Bienvenidos amigos del canal, bueno, a vueltas con el maestro Ortega Cano y con Gloria Camila, la María Aldón y toda esta trama que se está generando, vemos a Ortega Cano que se ha hecho una foto para un post de Instagram de Gloria Camila. Bueno, ahí lo vemos bastante contento, un cambio de actitud no lo sé, pero al menos, la verdad, me alegro de verlo contento con su hija porque la verdad entiendo que tiene que ser bastante duro en los últimos tres meses verse envuelto en que tu mujer te está dejando y tú no entiendes qué hacer para volver con ella, que Rocío Carrasco está intentando ponerte como que le dabas mala vida y que, en fin, no eras una buena persona y entiendo que mediáticamente ya para colmo si te vienen los Sálvame, reporteros de Sálvame y compañía y los colaboradores cuando tú te sientas a ver Telecinco, porque entiendo, entiendo que que por tema de demanda, que por tema de curiosidad, lo vas a ver al final, estés con la libretita apuntando para ver qué minuto, a qué hora dijiste no sé qué para pasárselo a los abogados, ¿no? Porque además Gloria Camila avisó que, bueno, que si se dañaba el honor tanto de su madre como de su padre, en cualquier momento interpondría cualquier demanda sobre Rocío Carrasco y, bueno, también estamos hablando de eso, de que tienes dos frentes abiertos, tanto el de Ana María Aldón como el de Rocío Carrasco y la verdad que ven una foto en la cual se está riendo que ya es raro porque el hombre, pues, siempre lo vemos Cádiz bajo, siempre lo vemos serio, no está bien y, bueno, se lo junta todo. Y la verdad que venlo, insisto, yo no voy a hacer nada de gens a ferrea de Ortega Cano, es decir, yo lo que estoy defendiendo es un acoso y de arriba que se le está haciendo al igual que se le hizo en su momento a Antonio David y estoy defendiendo eso. Mañana pierde los papeles y le da un parazo como hizo el otro día el hermano, diré, Ortega, aquí estás confundido, macho, no se puede llegar a las manos, un ejemplo, ¿no? Entonces entiendo, entiendo que por ahora sí tengo que defender lo que yo veo que es injusto y creo que se le está haciendo, o sea, al final veo que entre todos van a acabar de hundirlo. Es decir, reportero Sálvame, imaginarse, ¿no? Que no puedas ni tirar la basura. Diciendo a los reporteros Sálvame, lleva todo el día sin salir, la única que ha salido es Marina para llevar niños a la playa en Costa Ballena. Él es Madrid que no ha salido, que ha salido no sé quién para tirar la basura, pero no tiran la basura ni él. ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere enfrentarse a los reporteros. Después del día que tuvo antes de ayer, tan incómodo diciendo que le dejen en paz, que no van a terminar con él. O sea, que van a terminar con él, pero que va a intentar que no terminen con él. Es decir, en fin, está en una situación bastante complicada. Una persona que, como sabéis, aparte de todos los achaques que tiene, y de creo que casi 70 años, estamos hablando que en cualquier momento, oye, con un ataque de ansiedad un poco más harto de la cuenta, le aprieta un poco la patata y fuera, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay que tener cuidado con estas cosas, hay que ser un poco más coherente y saber periodísticamente, aunque sea del corazón, prensa del corazón y tal, de saber de que, hombre, no se están haciendo bien las cosas. Un hombre que a lo mejor le vas a poner la alcachofa y se te va a caer en el suelo. Y el día que pase eso, nos echaremos la mano a la cabeza. Yo lo estoy advirtiendo. Luego nos echaremos la mano a la cabeza, pero lo estamos advirtiendo. Hay que dejar a las personas cuando no quieren hacer declaraciones y cuando no quieren entrar en este juego. Enrique, ¿es que ha vendido dos portadas en su momento? Vale, de acuerdo, ¿qué dos portadas vendió? ¿Habló más de alguien? No. Vendió portadas de, oye, yo me he casado con Rocío Durado, yo, los niños, pues, bueno, nos han llegado, Gloria, Camila, José, Fernando, estamos muy contentos. Portadas bonitas. Nunca ha vendido mierda. Pues si hubiera vendido Caquita, pues yo entiendo que sí. Pero como no ha sido así, no entiendo, no entiendo esto, ¿no? Así que nada, amigos, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué tal lo veis aquí con Gloria y Camila, riéndose? ¿Creéis que es un poco un cambio de actitud? Dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.